Mi nombre es Alex Aragón Gutiérrez, vecino acá de la comunidad de Costa Pajaros, Punta Arenas. Haciendo un gran llamado a todos los pobladores de las zonas costeras de este país, Costa Rica, desde Matapalo, Punta Urica, hasta el sector de Sámara, para que se unan al gran apoyo de esta causa por la ley y la aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley Tecocos, que simple y sencillamente va a beneficiar a muchas personas, como son todos los pescadores artesanales y las personas que viven en estas comunidades. Hago también un llamado para todo el pueblo en general de Costa Rica que se una, que investigue y que nos den nuestro apoyo para la lucha, porque esta ley Tecocos lo único que hace es beneficiar a todas las personas más humildes, aquellos pescadores que luchan día a día para ir a los mares a buscar el diario vivir, el pescado para que lleguen a ciudades como San José, etc. Pensamos que hay dos leyes por delante, que lo que hacen es perjudicar a todos los pobladores en general, de las zonas costeras donde las quieren reubicar, y a otras simple y sencillamente lo que quieren hacer es desbaratarles sus casas, sus ranchitos, su vivienda humilde. Concienticemos los costarricenses y todos los pescadores en general, aquí en Costa Pájaros estamos unidos con la Ley Tecoco para dar la lucha de frente, como una democracia, como un derecho, le pedimos al gobierno que haga una conciencia, que piense primero en todos los pescadores y en todo el pueblo en general, aquellas comunidades humildes para que no nos atropellen nuestros derechos y que más bien hagan un estado de conciencia de que la Ley Tecocos es un beneficio para dichas personas. Yo me siento muy complacido y que esta voz, este llamado que hago, desde la zona sur, la gente de Tárcoles, de Chómez, todos los que nos quieren involucrar en esto, apoyemos esta Ley Tecocos para el bienestar de todos los pueblos en Costa Rica.